¿Necesitas borrar objetos o personas de tus fotos desde tu teléfono y sin aplicaciones? En este video te voy a enseñar como puedes hacerlo, no siendo más, empecemos Yo creo que a todos nos ha pasado que al momento de tomarse una foto se cruzan personas o pasan autos o ya sea otra cosa que no queremos que estén en nuestra foto pero que ya no nos quedó de otra que tomarse la foto en el momento que buscábamos o ya sea que te tomaste una foto sin darte cuenta que había objetos que no querías que estén dentro de tu foto en este video te enseñaré dos formas de como puedes hacerlo si tienes un teléfono de la marca Samsung lo que vas a hacer es entrar a la galería en donde puedes ver todos tus archivos almacenados ya estando en la pantalla principal de galería de nuestro teléfono ahora lo que vas a hacer es seleccionar la foto que en la cual quieras eliminar a una persona o ya sea objetos que no quieras que estén en tu foto entonces para este caso voy a seleccionar esta foto y como puedes ver en esta foto hay personas que salieron por error al momento de tomarse esta foto ahora para eliminarlo lo que vamos a hacer es dar clip en la parte inferior en este icono de lápiz nos va a llevar a este apartado en donde podemos editar la imagen y lo que vamos a hacer es dar clip en la parte inferior derecha aquí en los tres puntos después de eso vamos a hacer clip aquí en donde dice borrador de objetos si te podrás fijar aquí debajo de la imagen nos dice pulse o trace una línea a su alrededor entonces lo que voy a hacer para borrar esta persona de nuestra foto voy a hacer un zoom un poco a la imagen como puedes ver aquí lo que quiero borrar es esta persona que está atrás de nosotros y ahora si voy a trazar toda una línea a su alrededor como puedes ver ahí ya lo estoy encerrando en toda esta línea que voy trazando a su alrededor y como puedes ver ahí ya está seleccionado la persona que vamos a borrar de nuestra foto y lo que voy a hacer es dar clip aquí en este botón en donde dice borrar esperamos unos segundos hasta que pueda eliminar la persona y como puedes ver lo que he hecho es eliminar la persona y rellenar todo ese espacio que estaba la persona atrás de nosotros si te fijas todavía aquí nos ha quedado un poco de sombra de la persona que estaba atrás de nosotros así que nuevamente voy a trazar esta línea alrededor de la sombra nuevamente hago clip en el botón de borrar como puedes ver de esa forma ya hemos borrado personas que estaban estropeando nuestra foto aún todavía nos ha faltado así que nuevamente hago un poco de zoom y aquí está la persona que aún todavía nos ha faltado eliminar ahí ya está seleccionado por acá también selecciono todo esto y ahora si hago clip en el botón de borrar como puedes ver este es el resultado que nos trajo el editor de galería de nuestro teléfono y ahora si ya estando conforme con el resultado ahora vamos a hacer clip en la parte inferior en el botón en donde dice realizar después de eso en la parte superior hacemos clip aquí en el botón de guardar una vez ya haber realizado todo este proceso con el editor de la galería de nuestro teléfono ahora si te voy a poder mostrar el antes y el después de haber eliminado personas con el editor de nuestro teléfono que te parece? déjame saber aquí en los comentarios y si no tienes un teléfono de la marca Samsung en tu navegador de preferencia vas a ingresar al siguiente enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla de igual forma el enlace te estaré dejando en la descripción de este video si te podrás fijar con una animación aquí ya nos está dando un breve ejemplo de cómo es que funciona básicamente tenemos que seleccionar el objeto que queremos borrar de nuestra foto y automáticamente va a analizar la foto y borrará el objeto al instante y lo que vas a hacer ahora es dar clip aquí en este botón verde te va a mostrar todas las imágenes que tengas almacenadas en tu teléfono seleccionas la imagen que quieras borrar los objetos y en la parte superior vas a hacer clip aquí en donde dice listo una vez que ya no tengas la foto que decías borrar los objetos aquí en la parte inferior vas a tener esta línea en donde puedes regular el tamaño del pincel para este caso lo voy a dejar aquí en este tamaño pero antes de eso voy a hacer un poco de zoom con la imagen para ello hago clip aquí en esta opción de lupa y ahora si voy a poder hacer zoom con la imagen me dirijo hacia el objeto que quiero eliminar para este caso voy a eliminar esta tijera y ahora si cambio en el icono de borrador y lo que vas a hacer es pintar todo el objeto que deseas borrar en este caso estoy seleccionando esta tijera una vez que ya tengas seleccionado el objeto que vas a borrar haces clip aquí en la parte inferior derecha en donde dice limpiar esperamos unos segundos hasta que analice la imagen como puedes ver de esa forma ya he borrado el objeto que no queríamos que esté en nuestra foto y para desplazarme por la imagen nuevamente voy a cambiar aquí en la opción de lupa ahora si me estoy desplazando por la imagen y para este caso me encuentro con este objeto que no quiero que esté en la imagen así que lo que voy a hacer es pintar sobre el objeto que voy a eliminar de la imagen así que cambio aquí en el icono de borrar y ahora si voy a pintar sobre el objeto que no quiero que esté en la imagen una vez que ya lo tengo todo seleccionado hago clip en la parte inferior derecha en donde dice limpiar como puedes ver de esa forma ya borrar el objeto que no queríamos que esté dentro de nuestra foto y todo este proceso lo ha hecho sin que la foto pierda calidad en este momento voy a disminuir el zoom voy a dejar en la imagen en su estado normal para que puedas ver el resultado que se pudo lograr borrando todos los objetos que no queríamos que estén en nuestra foto y ahora si entonces vas a poder ver el antes y el después de haber borrado los objetos en esta foto una vez de estar conforme con los resultados vas a hacer clic en la parte superior derecha en el botón de descargar automáticamente comenzará la descarga de la foto y lo vas a poder encontrar en tu administrador de archivos y así es como puedes borrar personas y objetos de tus fotos todo desde tu teléfono si te ha gustado este video puedes hacérmelo saber a través de un like y deja en los comentarios de que otras funciones de tu teléfono te gustaría que haga un video en el siguiente video les estaré mostrando dos formas para quitar el fondo a sus imágenes todo desde su teléfono y sin instalar ninguna aplicación así que te sugiero que te suscribas al canal para que youtube te notifique cuando yo lo suba este video todo desde su teléfono y sin instalar la descarga de 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 la